Música Somos un estudio de hace ya 45 años de trayectoria Música Hemos ido asociándonos con diferentes arquitectos a lo largo de esta trayectoria Hoy estamos trabajando como titulares solos en el estudio Este es un estudio que siempre ha trabajado en el Gran Buenos Aires Y es un estudio pequeño, trabajamos 4 personas en el estudio, además de nosotros dos Y una persona que está dedicada a la dirección de obras Música Llevan al estudio con una consulta, normalmente, vía internet A veces después de entrar a nuestra página o a veces después de entrar a nuestro Facebook Esto no era así tiempo atrás cuando dependíamos de nuestras relaciones personales De los arquitectos en general Música En las primeras charlas con los futuros usuarios de nuestras casas O de nuestros edificios Lo que hacemos es pedirles que nos cuenten cómo viven Cómo es su forma de habitar Si no nosotros, qué le proponemos para ese tipo de persona Que vamos evaluando en esas conversaciones Como nuevas posibilidades de habitar Por supuesto, el movimiento moderno en general Creo que, digamos, dejaron Hicieron investigación en todos los campos Y después muchos arquitectos que trabajan con la materialidad Como objetivo fundamental Como Peter Zunto Como Álvaro Siza Con la espacialidad y con la luz En nuestra casa, en general Tenemos una preocupación muy grande Por la comunicación con el espacio abierto O sea, para nosotros la relación con el espacio abierto Es muy importante Que el hombre esté muy vinculado con su territorio Es muy importante En realidad no hay dos cosas La arquitectura y la naturaleza Sino que cuando nosotros proyectamos Unimos esos dos elementos Para ser uno solo Que es un lugar agradable para vivir O para trabajar Y nosotros tratamos de no modificar Sobre todo cuando el paisaje natural es muy importante No modificarlo Tratar de incorporarnos No de implantarnos, de ponernos como objetos Sino de incorporarlo lo más suavemente posible al paisaje Porque entendemos que Digamos, la arquitectura no es un objeto O una escultura Sino es algo que va componiendo Un paisaje natural o una ciudad Cuando nos toca trabajar en una ciudad Hacemos lo mismo Nuestra preocupación es el objeto Pero es bastante importante la cuadra O el barrio Porque es un labor más De conformar Un área Que la vivimos todos nosotros Esa cuadra la vivimos todos nosotros Y ese elemento está Incorporándose para enriquecer ese barrio Sos arquitecto Sos katva Sos tongue Sos Sos ... ... ...